de la ciudad de México. En carretera a El Salvador, según se ha dado a conocer es que se registra una triple colisión en la entrada a Fraijanes, esto ya es la altura del kilómetro 19.5, según lo que han dado a conocer las autoridades es que no hay personas heridas, sin embargo para las personas que vayan a transitar y que quieran ingresar a Fraijanes, el tránsito vehicular será bastante complicado. Ahí vemos cómo está involucrado automovilistas de transporte liviano, pero también un autobús extraurbano, por supuesto que nosotros le estaremos dando seguimiento a esta información. En unos minutos llegará la Policía Nacional Civil, también las autoridades de METRA para poder deducir responsabilidades. Seguramente llegarán aseguradoras, así que tome en cuenta esta información si usted va a circular por este sector para que tome alguna ruta alterna. Obviamente las personas que estaban viajando en esta unidad de transporte público están bajando y van a tomar otro tipo de transporte, ya que serán varios minutos para que se puedan deducir responsabilidades y puedan liberar completamente la vía. Ahora, es noticia que aún continúa en desarrollo esta triple colisión que se llevó la peor parte, fue quien quedó en el centro de esta emergencia. Mi hijo televidente, por favor, conduzca con mucho cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.